Buen día, soy el Dr. Alfonso Boiso y en Noticias en Ciencias número 22 y dentro del ciclo de vídeos sobre el increíble sistema inmunológico vamos a hablar de las enfermedades, la lucha contra las enfermedades infecciosas y qué tipos de enfermedades infecciosas hay. ¿Qué tipos de enfermedades infecciosas hay? En todo el mundo hay muchas enfermedades que aún son difíciles de controlar. Entre las que más preocupan son por un lado la zoonosis que son enfermedades causadas por patógenos que infectan tanto animales como a personas y las enfermedades emergentes que se identificaron por primera vez en la década de los años 70. La zoonosis causadas por bacterias incluyen entre otras el carbunco de las cabras o de las ovejas, la peste de las pulgas que viven en las ratas, la tuberculosis del aire que nos rodea cuando los enfermos tosen y la salmonealosis de la comida contaminada. También incluye enfermedades causadas por virus como la gripe que es frecuente en el invierno, la rabia que contrae si te muerde un animal infectado y la malaria o paludismo que puede contraer por la picadura de un mosquito. Otra zoonosis las causan los parásitos. Las enfermedades emergentes incluyen entre otras el SARS, síndrome respiratorio agudo grave como ahora conocemos que lo causa un nuevo coronavirus, el virus del ébola que causa una fiebre hemorrágica que provoca que sangren los intestinos y que mata entre el 50 y el 70 por ciento de las personas que lo contraen, el SIDA que es la enfermedad infecciosa que más personas mata en el mundo y la gripe aviar, una enfermedad que pudo convertirse en una pandemia, es decir, una enfermedad que afecta a muchísimas personas en todo el mundo, como lo fue la gripe de 1918. ¿Qué es el SIDA? El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es un virus que infecta los linfocitos T colaboradores y los destruye. Al tener menos linfocitos T, tu sistema inmunitario está debilitado y te puedes poner enfermo por culpa de microbios que no harían enfermar a personas sanas. Cuando esto pasa, las personas tienen lo que se domina SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La sangre y los líquidos corporales aún contienen el virus VIH, de manera que las mujeres lo pueden pasar a sus hijos durante el parto, y tanto los hombres como las mujeres lo pueden transmitir durante las relaciones sexuales. Los científicos creen que el VIH se desarrolló a partir del virus de la inmunodeficiencia de los chimpancés, que mutó hace unos cuantos centenares de años y adquirió la capacidad de infectar a los humanos. A finales del año 2010, el número de personas infectadas por el VIH en todo el mundo era de 34 millones. El 60% de todas las personas infectadas vivía en el África subsahariana. ¿Se puede curar el SIDA? Desgraciadamente aún no hay ningún tratamiento que pueda curar esta enfermedad del todo. Actualmente las personas reciben tratamientos con una combinación de tres o cuatro fármacos diferentes que reducen drásticamente la cantidad de virus dentro de su organismo y ha ayudado a disminuir significativamente el número de personas que mueren del SIDA. No obstante, las personas con VIH que viven en el mundo desarrollado o en vías de desarrollo no pueden pagarse siempre estos fármacos porque pueden ser muy caros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.